¡Buenos días mis chicas y mis chicos! Mi familia hermosa por acá Estamos ya en la cocina Estamos calentando Unos huchapos que Chava acaba de traer Ahorita vamos a A desayunar eso Con cremita Y salsita y queso Y un vasote de leche Miren por allá está mi abogado ¿Está abogado? ¿Mi abogado? Porque siempre te la pasas ahí con muchos papeles Pues yo tengo trabajo O como no haces nada ¿O ingeniero? ¿Cuál te gusta más? ¿Abogado o ingeniero? Ninguno, los dos me caen gordos Ah, mejor mi handyman Bueno y chicas Nos acabamos de levantar ¿Por qué andamos con las pijamas? El trabajador del campo El trabajador del campo Son personas que no son felices Son personas muy estrasadas Muy estrasadas Vienen una vida muy a la carrera Sí Así que pues chicos Vamos a desayunar los huchapitos Que Chava me sorprendió con los huchepos Les digo que Nos vamos levantando ¿Por qué mi hermano me lo dijo? Por acá Ahora está ¿No crees que por qué fui a comprarlos? Sí Es que su hermana La que había comprado una casa por acá Apenas está cambiando ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno pues la que compró Por la que había Me refiero a que la había comprado Pero no se había cambiado en el momento Ahorita apenas está cambiando Pero ya la había comprado O sea ya la compró Ya es de ella Y ahorita apenas está cambiando Y Chava fue a ayudarle a bajar los muebles De su carro También Chava traía su troca Con carga de su casa Allá donde ella estaba viviendo el apartamento Y fue a ayudarle a bajar las cosas Y pues llegó ahorita con los huchepos Dice que su hermana se los dio Así que pues eso es lo que vamos a A estar desayunando ahorita Con un vasito de leche como les digo Con un vasito de leche cremita Ay que es un fresco Sí mucho que es un fresco Así que por eso vamos a estar Ahorita desayunando Ya más tarde Nos vamos a ir a la tienda ¿Saben? Se me olvidó el día de ayer Decirles que no encontramos Un patiente diablo de la madre No lo encontramos tampoco En Walmart No había No sé Chava estuvo platicando con ella Que nomás El Santa Claus había encontrado el azul Y pues a lo mejor Le vamos a ir a agarrar el azul En Target No sabemos Así que pues Más tarde vamos a estar viendo eso A ver si le agarramos ese azul O Chava Chava me pone nervio al fan O O vamos a buscar A otro lado A ver si A otro lado El rosita que ella quiere Pero eso es lo que vamos a hacer Ya después de que acabemos de desayunar Y Arreglemos Para irnos a la calle A hacer nuestras compras Porque tengo que envolver regalos Para los niños Para los niños que le vamos a dar los regalitos Que no va a ser juguete chicas Como ya les habíamos comentado Va a ser dinero Pero lo vamos a envolver en una cajita Así que pues ya más tarde vamos a estar viendo eso Tenemos muchas cosas por hacer Porque ya la navidad está aquí a la vuelta de la esquina Ya estamos bien, bien así ¿Cómo se dice? Bien apresurados por dejar todo a la mera hora Todo a la mera hora Tengo que envolver muchos regalos ¿Ustedes pueden creer? Por decir De no tener dinero Que eso al niño le den gracias Que mi patrón me dio un aguinaldo Si no No agarran nada Si no no había agarrado nada Si no No agarran nada Pero gracias al patrón de Chava Que es una persona bien buena onda Le dio su aguinaldote Así que pues Tenemos cosas Muchas cosas por hacer el día de hoy Luego Con este Tosijoso Que está aquí Está malito Pues mi viejo Le vamos a agarrar medicina también No quiere tomar medicina Pero yo le digo Que tome medicina Porque quiero que esté bien para navidad Y él no quiere tomar ya Porque es una droga Y si es una droga Pues uno se hace como Que adicto a la medicina A mí cómprame un tequilita Esa es mi medicina Ay Tú Tú siempre con tu Con tu alcohol No Y si pues Como les digo Uno se hace adicto a la medicina Ay Si no hay medicina No se alivia uno Mejor de que tomar Tesecitos ¿Verdad? Tese Tese Ajá Tese hechos aquí en casa Y ya Uno se alivia Para no estar Pongando tanta medicina Así que pues Ya los voy a dejar Ya estuvieron mis Puchepitos Miren Están bien grandotes Ay Bueno Miren Rico Pues vamos a ver A ver cómo están Bueno Ya más de rato Los miramos ¿Ok? Vamos a echarle algo A la pancita A usted tempranito Mi chicos Pues ya estamos listos Y ya nos vamos Ahí me di una manita de gato Como siempre Ya nos vámonos Ya nos vámonos Ya nos vamos de compras Está el día bien nubladito Nubladito pero bonito Y fresco Así que pues Venámonos ¿Estaba así con tu papi? ¿Quieres? No sé Yo me voy con tu papi pues Cuidado bien a tu bebé Sigue atrás Ok Vámonos Mi gente bella Ay mi amor ¿Tienes bien limpio el carro? Sí Limpio Miren chicas Tiene bien limpio el carro Pero es la única que tiene Miren nada más Eh Uno más Ay Dios Otro se va a juntar En la bolsa Normalmente siempre los cargo limpio Nomás que ¿Por qué haces eso? Para que te dé vergüenza Dice ¿Por qué haces eso? Mala grave No siempre los carga bien limpio Nada más que como está enfermito No encontró una bolsa Para echar Los rollos Y pues ahí se le suma fácil Pero como quiera Rápido Uno los junta Y los tira Así que pues Ya nos vamos ¿A dónde vamos primero? Ay Son sequesitos Mami ¿A dónde vamos primero? A comprar regalos Ay Esta Quiere a comprar regalos Vamos a comer En los comentarios Cinturón de qué Es cinturón de seguridad Pero yo le digo De salubridad Y yo digo Salubridad Te recojo Ay chava Ahí está Ahí está Ya no le relata Bueno chicas Vamos a A manejar Y ahorita las miramos Vamos Sí Pues yo voy aquí Enfrente contigo Voy a manejar Sí Ay no le haces así Ay dale así Ay párale ahí Ay buen carro Sí Yo también lo estoy cuidando Mucho Mi amor Me haces cosito Oh mi amor Pone freno Bueno Entonces ahorita las miramos Ya cuando estén por allá En la tienda Mis chicos ¿Qué creen? Este Ya fuimos a una tienda Pero yo me bajé Solamente A comprar Alguna cosita Para Y Chava no se bajó Se quedó aquí En el carro Con Damaris Y Mateito Porque Mateo Estaba dormido Y también él Porque se siente Un poco enfermo Dice que se está Dormiendo Y pues ahorita Nada más aquí Pasamos al banco Pero ya nos vamos A ir para la casa Vamos a ir para Que Chava descanse Un poco Porque se tomó Unas pastillas Se tomó esas pastillas Y como que le dieron Para abajo Se está durmiendo Manejando Le digo yo Que mejor Vayamos a la casa Y descanse Y ya más tarde Pues salgamos Y Vengamos a la tienda Nuevamente ¿Verdad? Queremos venir A comprarnos Nuestro cambio De ropa Que queremos También utilizar Para recibir La navidad A Mateito Ya se lo compramos El día de ayer Nada más falta Damaris Y para Chava Y para mí Y queremos venir Aquí a la tienda De Burlington Porque hay muchas Porque hay muchas más cosas Y pues eso Es lo que vamos a estar Haciendo más tarde Porque queremos Pues que Chava Descanse Como les digo Se está durmiendo Y es por eso De la gripa Se le cierran Los ojos Y también Andan llorando Los ojos Y pues sí Vamos a esperar ¿Verdad? Lo que quiere usar A recibir La navidad Y pues así Lo vamos a hacer Más tarde Y pues ahorita Nada más Venimos aquí al banco A sacar dinero Porque vamos a hacer Los regalos Vamos a estar Haciendo ya los regalos Ahorita Mientras él descansa Yo y Tamales Vamos a estar envolviendo Los regalitos Para poner pues El dinero allí Y ya también Quitarnos ese trabajo Que es mucho trabajo Estar envolviendo regalos Y creo que son 15 Los que vamos a estar haciendo Así que pues Eso es lo que vamos a hacer Ahorita Mientras Chava descansa Ya me escuchaste Diciendo qué Yo no dije nada Nada malo Nada Te deben los pocitos aquí Te deben pocitos Como tu papi En el cachete ¿Ya sabes Perdón Mateita? Sí Así que pues Chicos Ya más arriba Nos vamos a estar viendo ¿Ok? Ay Te amo Te amo mucho ¿Ok? Aquí está Mi teléfono Ay Le digo Chava Yo no sé por qué te enfermaste Pero era obvio Que se iba a enfermar También él Después de mí Porque yo estaba malísima Así como yo lo ando ahorita Así yo estaba Me sentía fatal Pero Ojalá y se alivie Para Navidad Para que no esté así Porque siento yo Hasta fue verlo así De cómo onda Me lo vas a laquear Mi amor Estoy echando mentiras Estaba pretendiendo Que te lo estaba laqueando Ay La mal Ya está aquí Chava Con nosotros Miren Todo lo que agarró Ya agarré los regalos Miren Gracias ¡Adiós! 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 Arredito vamos a estar envolviendo Por los regalos Como ya les dije Mira 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 I'm rich I'm rich El dinero es lo más sucio Que existe Porque imagínate Cuántas personas Lo agarraron ¿Son míos? No Son tuyos Son para los regalos Son para los regalos Que vamos a estar envolviendo Ahorita Lo que quede ¿Puede ser mío? No No va a quedar nada Yo les voy a dar exactamente Lo que le van a poner a cada uno Ajá Y tú y tu mamá Van a envolver los regalos En las cajitas que yo les traje Ajá Que son aproximadamente como 15 Solo vamos a poner Cada de uno Así así Cada No hombre Una paca en cada caja Le hago yo No hombre Ponte el cinto Ojalá tuviera Que importaba Son míos Gracias Pero pues ya nos vamos chicas Ya nos vamos para la casa Pues para que este hombre Descanse un poquito Y ya más tarde Nos venimos de shopping Otra vez De compras otra vez Todos tenemos todo aquí Bien cerquitos Sí, todo está bien cerquitos ¿Qué, mi amor? Dios mío Y chicos Pues ya estamos por aquí En la casa Y ya me estoy acomodando Para empezar A hacer los regalitos Miren por acá Ya está el cochinero De las cajitas Y el papel El moño Bueno, todo lo que ocupamos Quince casas Miren nada más Por allá ya tenemos Algunos regalitos Aquí Bajo el arbolito Y por acá El administrador Me está ayudando Ay, amor Me está ayudando para Para los regalitos Para poner Lo que vamos a poner Dentro de los regalos Como ven Tiene que ser Quince Quince montoncitos Para meterlos Así rápido Allá A las cajitas Mi administrador Abogado Licenciado ¿Verdad, papá? Te sacaste un diez Conmigo La lotería Te sacaste conmigo Vale Y sí Sobre todo yo Y sí Todo, todo lo que una mujer Quisiera tener en su casa Sí Pero Siempre debe de haber algún pero Ah, no, sí Pues somos seres humanos Sí No Todos tenemos Todos tenemos defectos y errores Ajá No hay persona perfecta en este mundo Así es Así es Bueno Vamos a seguir contando Sí Ponme el más café, ¿no? Si no, no me voy a dormir Pues te viniste a descansar No a despertar Sí, pues Porque quiero que te levantes bien Para irnos de nuevo No crees que me duerme tanto ¿Sí? ¿Iran? Agarraste unos días dos Agarré Nomás tenían Tenía cuatro billes Pero eso es para los alumnos ¿Día dos? ¿Les gustaba? Sí Sí Como así De la buena suerte Ok, pues Vamos a seguir contando Para avanzar rápido Si no No avanzamos Y se nos va el día Me vas a ayudar, mami ¿Verdad? Me vas a ayudar a envolver Ok Miren, pues así vamos Ya los estoy metiendo Dentro de las cajitas Por acá le voy a poner El plástico este así Para que se vea más como Sorpresa ¿Verdad? Le voy a cantar a Chava La canción la de Yo quiero, yo quiero dinero De J-Lo Yo quiero, yo quiero dinero Yo quiero, yo quiero dinero Verdad que si mis chicas Están saben cuáles canciones La que estoy cantando Chava no tiene ni idea ¿Qué está cantando? ¿Por qué no me das a mí? No, mi amor No tienes que ser celosa Con el dinero, ¿ok? Ajá Tienes que compartir Lo que tienes Te voy a cantar la canción Celos de tus ojos Cuando miran Que hay dinero Tienes celos Mucho celos Tapas No sabe Lo que le espera Comenzamos Con las envolturas De los regalitos ¡Ah! ¡Ah! Mi espalda me duele Miren chicos Hemos terminado Ya hicimos Trece regalitos Son diez Pero quisimos hacer Tres más Por si algunos hace falta Que de repente Llegan ahí Y no queremos Que vayan a estar ahí Llorando O qué sé yo, ¿verdad? Por eso hicimos Tres más extras Para tenerlos Por si acaso Así que pues ahí están Ahí están ya Miren Se ven bien bonitos ya Así que pues ya terminamos Ahora me voy a poner A juntar Todo ese cochinero Que ha quedado Y chicos Pues ya nos vamos Ya hice de comer Ya comimos Ya descansamos Ya Chava se echó Su sueño Ahorita son las cuatro Pero pues ya nos vamos Antes de que se nos haga Más tarde Porque luego se pone frío Y para andar en la calle Con Chava Así enfermo Y mateito Pues no Está muy chiquito También mateo Para andar en el hielo frío Así que pues ya nos vamos Y ahorita nomás Estoy agarrando Mi bolsa Voy a apagar aquí La televisión Y no dejo Las luces prendidas Del arbolito Ni de la virgencita Porque Accidentes pasan Mejor las dejo apagar Así que cuando venga Pues las prendo Así que pues ya nos vamos Así que también Ahorita puse Un poquito de ropa a lavar Que tenía ahí Ya cuando venga La voy a poner a secar Bueno mis chicas Ahorita las veo Miren Adamares Miren Adamares siempre con sus cosas Siempre con tus pinches Apúrate ¿De quién será hija esta? Pues tuya No estoy queriendo nos ir Y ella todavía Con sus panches Por acá hay una fiesta Hay muchos carros Por acá vive una youtuber También hace videos ¿Sí? De este lado Miren por aquí Y hay muchos carros ahorita Nunca hay carros Pero hay muchos carros Como que hay fiesta No sé en dónde habrá Sí es ahí ¿Sí? Sí, mira ¿Ves que sí? No, ahí no es No, se están arreglando Para ir ¿En el barco? ¿Tienen un barco? No en el barco ¿No? Tienen como cosas de camping Tienen motos En cuatro motos Ah, pues yo mire como un barco Pero bueno, ya se van Cinturones De seguridad Mi chicos Pues ya estamos aquí En la tienda De la Target Lo vamos a hacer diferente Porque hace rato les dije Que Chava nos iba a tirar En la tienda de Burlington Y él se iba a venir para acá Pero pues ahorita Él quiso pasar mejor A ver A ver si está El regalo Si no está Pues a ver con nosotros Para la tienda de Burlington Para estar ahí con nosotros Pero pues ya se va a dar Una idea él, ¿verdad? Así que pues ahorita Él está viendo A ver si está Lo que anda buscando Y si está Pues qué bueno Y si no está Pues ahí No sé A ver qué hacemos Para Para buscarlo Para encontrarlo Este Y pues ¿Qué les iba a decir? Hace ratito les dije Que íbamos a envolver 15 regalos Y no fueron 15 Siempre nada más Envolvimos 13 Yo creo que con 13 Es más que suficiente Porque son 10 10 niños En la familia Y tres más Por si acaso Fuera otro niño Pues ahí ya tenemos Un regalito para él ¿Verdad? Pero pues ya no fueron 15 Fueron 13 Nada más Así que pues Ya tenemos Los regalitos Y Damaris Le hizo Uno especial A su hermanito Este Miren nada más Ni piense que traigo Bien verde Frosflorecente ¿Verdad? Ni modo de que no me vean Por la pinza No me voy a amar Oh my god Me traje esta pinza Bien verde Miren mi pelo Cómo se mira No me puse nada Nada más Me acabé de bañar Y me lo agarré Un poquito Para que se me viera La cara Y ahí está Miren Mi pelo es así Quebradito No es lacio Es medio Quebradón Así que pues Mis chicos No sé Aquí nos voy a salir Chava Para irnos Porque ya se nos Está acabando el día Ya nos está oscureciendo Ay Dios Ojalá y se encuentre Lo que anda buscando Ese regalote Así que pues Nada Nada Mis chicas Mis chicos Bellos Miren Ya se me está saliendo El color Lo tengo acá Me lo iba a pintar Para recibir la navidad Pero no me lo quiero dañar Así que me lo voy a dejar Mejor Así Así para recibir la navidad Porque por si Se me cae pues el cabello Ya ahorita lo que estoy mirando Es que ya no se me cae Tanto como se me caía Ya como que está parando Y que bueno Gracias a Dios Y a mi comadre Por el shampoo Que me regaló Y pues Mejor así me lo voy a dejar A ver que me le hago A ver como me lo peino Pero así me lo voy a dejar Ya Ya no me lo quiero pintar Hasta que ya tenga más pelo Y esté más sanito Pensé que Chava ya venía Y no era ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le está haciendo el carro? Yo no miré Que ya venía ¿Dónde está? Yo creo que no Se perdió de carro No mira el carro De nosotros Como hay tanta gente No sabe dónde quedó La bolita ¿Verdad? Antes lo estoy diciendo Para ver las luces A lo mejor se perdió Ay Es que si hay mucha gente Ahorita son los días De que hay mucha gente Ahorita las tiendas Están cerrando A las 2 de la mañana Chicos Y mis chicos Pero bueno Vamos a seguir esperando A ver a que nos llega Chava Un chicarrillo Y por ahí pasa Y no lo miraba Sí Yo dije Ahí viene Chava Y dije ¿Dónde está Chava? Pensé que ya venía Y te pasaste ¿Qué le está haciendo el carro así? Pues yo lo estaba buscando Y lo escuchaba Y no lo miraba No lo he perdido Pues que ¿Encontraste eso o no encontraste? Pero no No más se solía Igual la misma cosa Más cerca No Y no más había dos bien quebradas Como que las traían arrastrando Nah Pues mejor Ya ando ahí El monto ¿Dónde está el monto? Vas a ver Que ya no voy a ver Ni madre Y todo por hacerlo así Dejo ahí Sí, abuela Noventa y nueve Noventa y nueve Estaba ciento ¿Ciento veinte y dos bajaron? Noventa y cinco Ok Bueno pues Vamos a ir a la tienda de Payton ¿Qué pasa si no encontró? Pero Lo voy a ir a agarrar Una vez ¿Verdad? Lo voy a ir a agarrar Una vez Siento Llegamos Ya sé La lechuza La lechuza Ya sé La lechuza Mira de aquel lado Hay unos Es que la gente Los agarra Los lleva para otro lado ¿No hay? No, ¿verdad? Este Y me pongo Con 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 La El chaliquito Estos no son Para recibir la navidad Este es un color Normal El traje de Mateito Es verde Pero verde Como seco Mira Están bonitos Mira No creo que sea Ocho Este Está muy chiquito Están bonitos Miren Yo quiero un vestido Para las manos Aquí había muchos Muchos Pero ya no hay Ya Se están yendo Se los están acabando Todos Para allá Para allá Sí No sé La verdad Sí Ahí están Miren chicas Damaris Lleva sus dos vestidos Se los va a probar Yo también Mis chicas y chicas En los comentarios En los comentarios Dinos Cual vestido Te gusta más El rojo Porque tiene mucho rojo O el morado Ok Ahora ya andamos por acá Miren Allá no encontramos vestidos Para Damaris No le quedaron Los que les dijo Que comentaran No sé si voy a dejar El audio Gracias Mi amor También tengo un cabrito Pero No le quedaron Yo no voy a hablar De los dos Gracias a mi hijo Ok Vamos allá A juntarnos vestidos A ver si hay Es que Los que se envidió Damaris Chicas Eran Una talla 8 Y Damaris Está un poquito Llenita Y no le quedaron Le quedaron apretadillos Pues Y venimos aquí A ver si miramos Para ella Así que Pues vamos a ver A ver si encontramos Algún vestido Para Damaris Y a ver Que encuentro yo aquí Porque esta es Mi tienda favorita Espero encontrar algo Para mí Sheba se encontró Algo allá En la otra tienda Pero aquí Quiere buscar Unos zapatos Vamos a ver A ver si encontramos Porque hay Mucha gente Chicas No se puede escoger Nada Nada a gusto ¿Quieres Damaris Las bolitas? Están bien bonitas Vas a tronar ¿Te quedan bien, no? No, ya no apretados Es un paro más grande Ya por acá Andamos llegando Mis chicos Ya por fin Tenemos bien cansados Y estresados Y de todo Traemos Y hambre Pasamos ahorita A las hamburguesas Para comer Miren Del Burger King Porque le digo A chava Ay Tengo Estres Tengo hambre Le digo Pero bueno Estamos aquí en casita Gracias a Dios Así que pues Vamos a cenar Porque ya son Las ocho y media Vamos a cenar Tengo mucha hambre Y bueno No les voy a mostrar Ahorita lo que compramos Ni nada Porque Algunas son Son pras Para la madre Si no quiero que vean Y otras cosas Son para nosotros Para ponernos a navidad Ya creo Yo creo Que ya cuando Nos vemos A cambiar Para navidad Pues ya Ustedes van a ver Nuestra vestimenta Como es Entonces no les voy a enseñar Nada Ok Ya mejor hasta este día Así que pues Les dejo Voy a cenar Vamos a cenar Miren lo que me voy a cenar Están bien grandes Estas hamburguesas Miren Yummy yummy Y por allá de Maris Miren Su hamburguesa Chava Chava no va a cenar Hamburguesa No quiso Dijo que él va a cenar Aquí lo que hice hace rato Y pues a nosotros Se nos antojó la hamburguesa Así que pues Se nos hizo Comer hamburguesa Así que pues Provechito Mis chicas Y mis chicas bellos Miren 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 Miren